Hola, mira Hola ¿Qué acabamos de hacer? Comer Comer ¿Qué has comido? Pues espagueti Y papapic Y papapic Y George Y Peppa ¿Como todo? Ven, vamos a enseñarles las pegatinas Vale Mira cámara Mira cámara Mira cámara Dos fotos A día ¡Ay! ¡Otra pegatina! A ver A ver, enseñarnoslas Madre ¿De quién son? ¿Quién es este? ¿Quién es este de aquí? ¿Winnie? ¿Quién es este de aquí? ¿Winnie de Pooh? ¡Hala! Ahí hay mucho Winnie de Pooh ¿Eh? Sí A ver, ¿qué más hay? ¿Qué más hay? Pasa la página Mira qué bonito A ver Qué bonito Sí Es muy bonito La página Se ha terminado Y ahora A dormir ¿A dormir? ¿Vamos a dormir? Nada ¿Qué vas a hacer? Mira qué bonito Una nena Está diciendo ¡Hola Carmen Gabriela! ¡Mira Mimi! ¡Hola Carmen Gabriela! ¡Oye, oye! Esas pegatinas que tienes son de cuando yo era pequeña que coleccionaba pegatinas Que hubo una temporada que se puso muy de moda Que todo el mundo llevase pegatinas y te las intercambiabas, no sé Y el otro día le ordené todos sus juguetes desde aquí de mi casa Y me encontré Me encontré todo Los juguetes y cosas que tenía yo de pequeña Que estaban por ahí guardadas Un coneco y otro coneco ¿Un coneco y otro coneco? Nos llaman cone... Cone... Conejos Conejos ¿Y ahora qué vamos a hacer? Mira qué bonito ¿Vamos a dormir la siesta? No ¿Cómo que no? Mira a Minnie Mira a Minnie Y a Mal Y Daisy Donald y Daisy A ver, no los veo, es verdad Y una ranita Es fantástico Pero a mí, dámelo a mí, dámelo a mí Oye, mira qué bonito ¿Sí? ¿Esa quién es? ¿Quién? La que me acabas de decir, mira qué bonito ¿Este? Sí Ah ¿De qué color? Pues no lo sé No ¡No, no, 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 no! Vale, di adiós Nos vemos luego Un beso Siempre os hablo De Gaston Sor Me voy a por mi amiga Amparo No sé si se va a dejar ver No sé si se va a dejar ver Yo creo que sí La veremos Y nada, voy a estar un ratito con ella Y luego no se care Que tengo paperas Esos que habéis visto Eran El del medio Bueno, el de la derecha Porque creo que El otro no lo habéis visto El novio de mi amiga Amparo Y el otro el mejor amigo Del novio de mi amiga Amparo Se llaman Coco y Chuso Y nada, hemos estado un rato con ellos Ella se ha tomado un café Y yo no me he tomado nada Y ahora estamos en el coche Que quería que le hiciera las cejas Y ha subido por el cargador Porque le tengo que enseñar unas cosas Y a mí no me quedan datos Nada, estaré con ella A lo mejor cenamos Se lo voy a proponer A ver qué me dice Pero está a dieta Y nada, está en el... Mira, está bajando Y nada No creo que haga mucho tiempo Como... Hola ¿Dices hola? Va, di hola Espera, que no se te ve Baja ¿Qué? Espera, que haces un solo Eso, que eso no seas tonto Di hola solo Hola Pero no, así Hola Hola Gracias por ver el video.